Como representante de la CGTP siempre se ha luchado, siempre se busca el bienestar de los trabajadores, el bienestar de aquellos sindicatos que alzan su voz. Sin embargo, tras el informe de UCB Noticias, se da cuenta de que la secretaria del sindicato del IREN tiene su hija y por ende muchas denuncias que nosotros ya se han informado y que se sabe no están a la luz. ¿Cómo lo toma usted como representante de la CGTP? Bueno, para nosotros como un mal precedente, como un mal ejemplo, y si esto es así, que la secretaria del sindicato no esté denunciando hechos irregulares, actos de corrupción, porque esos son los actos que se vienen cometiendo a nivel del IREN, nosotros lamentamos esto. Y si es cierto, los trabajadores tendrán que exigir el cambio de esta secretaria general porque no tendría ninguna autoridad moral para defender a sus trabajadores, a sus afiliados. De otro lado, también remarcar que se vienen cometiendo, no solamente en este año, ese tipo de actos ilícitos en el IREN, porque si bien es cierto, les corresponde a la funcionaria, a la administradora, percibir el pago que se le da deuda que el Estado peruano está debiendo a trabajadores por el decreto supremo 037 del año 94, que a partir de julio del año 94 la fecha continúa vigente. Es cierto también que ella prestó servicios para la sede central del gobierno regional y no para el IREN, porque en el IREN recién ingresó en el 2011. Por lo tanto, si el pago le corresponde, es cierto, pero tiene que ser afectado a la partida correspondiente del gobierno central, de la sede central del gobierno regional y no a la fuente de financiamiento del IREN. Esto está haciendo una medievalización de fondos porque se está cogiendo dinero que es del IREN y no de la sede central. Gracias. 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 Gracias.